Ya estamos aquí, Gorgor y Gregorio. ¿Qué es lo que quieres decirnos, oficial? Ah, sí, 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 sí. Bueno, les comento, ¿ok? Acérquense tantito, por favor. Creo que están muy lejos. Sí, ya está. Vamos a ver. Bien, perfecto. Ok, viendo que ambos son unas buenas televisiones, he visto sus, bueno, todos sus logros, todo lo que han logrado ustedes dos juntos peleando, eliminando Escribitoilets. Creo que el día de hoy los hemos decidido, perdón, se me trabó la lengua ahí. Hemos decidido con todos los policías que ustedes van a ser la nueva sección de policías de M-Mans. De verdad, vamos a ser nosotros. ¡Ale! ¡Eso es increíble! Vamos a ser de M-Mans, de M-Mans. Escribito, o sea, van a ser los dos policías. Van a tener, este, pues claro, ¿no? Las ventajas de un policía. Pero ustedes van a dedicarse 100% a eliminar Escribiris. Y de hecho, ya tienen una primera misión. Perdón. Eh, más cuidado con eso. Me enteré. ¿Eh? Perdón, me enteré. Me enteré, me enteré. Perdón, perdón, ya está, ya está. No, no, no te preocupes. Puedes tomar el arma porque ya eres una policía. Igual tú, Valde. Pero, ok, muy bien. Y justamente aquí afuera en el parque me han reportado avistamiento de Escribito. Así que prepárense y vayan a pelear. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí, ahora sí, vamos! ¡Está muerto! ¡Míralos! ¡Uy! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Son demasiados! ¡Vamos! ¡Lo vamos a derrotar para que no vayan! ¡No, ya! ¡En ningún lado! Me parece que están esparcidos, ¿sabas? ¡Sí, sí, sí, están muy esparcidos! ¡Mira, acá hay más! ¡A qué más! ¡Vamos! ¡Vamos, acá hay más! ¡Vamos, acá hay más! ¡Ahí está! ¡Tíralos! ¡Tíralos! ¡Vamos! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Uf! ¡Uf! ¡A mi casa hay más! ¡Ah, mira, hay más por acá en tu casa! ¡Yo sé! ¡Mira, espérale, espérale! ¡Ahí está! ¡Destrótalos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya! ¡Ahí está, ahí estás! ¡Están como muy separados, ¿no? ¡Demasiados separados, sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dónde más, dónde más! ¡Dónde más! ¡Ay, Lucía, 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 Lucía! ¡Ya no veo más! ¡Oh, mira! ¡Aquí atrás! ¡Uy, no veo más arriba! ¡Voy a sacar mi super arma! ¡A disparar! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dispárale, dispárale! ¡Aquí más, aquí más, aquí más! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Wow, wow! ¡Oh, wow! ¡Ahí está, 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 está! ¡No me rotaste! ¡Ya, listo! ¡Perfecto! ¡Uy, bueno, por aquí ya parece la zona estando tranquila! ¡Nuestro primer trabajo de policía! ¡Pero sabes qué, también en ese momento! ¡Es momento de qué, mola! ¡Un reto de likes! ¡Halde, cuántos likes para el día de hoy! ¡Un reto de 1752 likes! ¡Ya saben, chicos, 1752 likes para este video! ¡No se olviden de dejar su like y suscribirse! ¡La palabra, alguien, la palabra! ¡La palabra va a ser, eh... ¡Esquívene! ¡Esquívene, chicos! Así que si ponen aquí en los comentarios, les daré un corazóncito! ¡Pero vamos, vamos, vamos a poder derrotar más aquí! ¡Uy, mira! ¡Ahí va de acá! ¡Acábalos, acábalos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Uy, chicos, sin balas! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado, eh! ¡Son muchos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Estoy acabando, estoy acabando! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Este también le doy! ¡Listo! ¡Ay, no puede ser! ¡Ya! Creo que ya, ¿no? ¡Uy, no! ¡Aquí hay más, mira! ¡Aquí, aquí! ¡No puede ser! ¡Eh, pero no me peces a mí! ¡No! ¡Ay, perdón! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, Dios mío! Parece que... Parece que la sombra está infectada de Skibri, pero ya está como más calmada por nosotros, ¿no? Yo creo que sí. Sí, 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 creo que ya lo hemos logrado, ¿no? ¡Hemos conseguido salvar el pueblo! La verdad es que sí, nos merecemos un cafecito. ¡Eh! ¡Ey! ¡Poker Woman! ¿Qué haces por aquí? ¡Eh! ¡Hola, hola! ¡Hola, Lesslie! ¡Ya me estás tomando un tecito por acá! ¿Estás tomándote un tecito? Sí, para relajarme un poco. Ya sabes, porque estoy un poco nerviosa. ¡Ah! ¡Ah! ¡No vas a decir tú que estás nerviosa! ¿Por qué estás nerviosa y por qué relajarte un poquito? ¡Ay! Bueno, es porque... Bueno, es porque... Sí, sí, sí. El cafecito... Este me va a alterar un poco más que relajarme, creo. Pero bueno, no importa. Eh, no, es que estoy nerviosa porque tengo algo muy importante que hacer más tarde y... Nada. Ah, tenía que calmarme un poco. ¿Tienes algo importante que hacer hoy? ¿Y qué tienes que hacer? Cuéntanos, cuéntanos. ¡Eh! No, no puedo decir. Eh, no nos va a decir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, speaker womanino! ¡Ah! No, no puedo decirla. Lo siento mucho. ¡Ah! Pero bueno, está bien. No vamos a insistirte. Pero debe ser algo muy importante para que estés muy nerviosa, ¿verdad? Sí, sí. La voy feliz a su vez también. ¡Ay! ¡Feliz! Dice que se pone feliz. ¡Ah! Ok, ok. Bueno, bueno. Entonces te dejamos. Está bien, está bien. Sí, te dejamos. No te preocupes. Es, este, speaker woman. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, qué rico café gigante! Ya sé, súper cafésote, ¿no? Pero esos cafésote son para los titanes. Nosotros somos chiquitos. Sí, pero ¿cómo vamos a convertirlos en titanes? O es que tenemos que tomar de esos. ¡Mira! El speaker man ahora le encontramos a él. ¡Speaker man! ¡Qué pasa! ¡Speaker man! ¿Qué pasa por aquí solito, amigo? ¿Qué pasó, mi pana? ¡Feliz! 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 ¿Qué pasa por aquí solito? Pues nada, comidme unos ricos, sabrosos, deliciosos tacos. ¡Tacitos, taquitos, taquitos! ¡No puede ser! ¡Qué ricos tacos! ¡Ah! ¡Nos vas a compartir! ¡Coman, coman, coman, coman! ¡Gracias, broer! Yo sabía que tú eras... ¡Yo lo sabía que tú eras el mejor titán de todos! ¡Yo lo sabía! ¡Soy el más poderoso y poderoso! ¡El más humilde, sí! ¡El más humilde, el más humilde! ¡Ok! Entonces, ¿cómo te dice un cameraman que dice que es el poderoso, pero inteligente no tiene nada? ¡XD! ¡Oye, pero... ¡Oye, pero...! ¡Bueno! ¡Qué es acá! ¡Pregúntale a Ale, eso, eso! ¿Qué es acá, Spikerman? ¿Qué haces? Te vemos muy solo, muy como que distraído. ¿Qué pasa? ¡No, estoy esperando la hora para mi... Para... ¿Para tu qué? ¿Para tu qué? Para mi... Para mi... Para tu qué. Mis ganas de ir a... Mis ganas de ir al esquí, ¿sí? ¿Eh? Se fue... ¡Uy! Se fue... Oye, está como... Cambió de lugar, ¿no? Cambió de lugar, sí. Está como... Hay que preguntar algo. Eh, oye... Pero, Spikerman... Uy, pero... ¿Pikerman? Uy, uy, uy... ¡Spikerman, Spikerman! ¡No, no, CBITES! ¿Qué ha pasado? Pero, Spikerman, ¿cómo que? ¿A qué cosa? ¿Preparar tú? ¿Para qué? ¿O qué? Prepararme para... Para... ¡Miren! ¡Miren! ¡Es el cameraman! ¿Dónde? ¡No, se fue! ¿No se fue? ¡Se fue! No puede ser, pero qué raro. ¿Qué estará pasando? ¿O al de...? No sé, no sé. Creo que lo vi... Creo que lo vi yéndose para allá. Mira, 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 sí es cierto. Lo vi yéndose... Sí. ¡Ay, qué tal! A ver, a ver, vamos, vamos. Porque el Spikerman como el Spikerman ha estado... Muy, muy raro. Muy raro, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Demasiado raro. Vamos a la... Al restaurante. A ver. Vamos, 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 vamos. Despacito, despacito. ¡Ey, está con el Spikerman! ¡Ya tiene todo! En lo que estaba nervioso y lo que tenía que hacer era porque iba a estar... ¡Están platicando! ¿Te imaginas que se da un beso en este momento? ¡Ay, Dios mío! No puede ser, no puede ser. ¡Ay, Dios mío, Spikerman! ¡Ten hermosa como siempre! ¡Ciércate un rato! ¿Se están dando un beso? ¡Ale! Un besote apasionado, no puede ser. ¡Sí, pero un beso increíblemente beso! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Váganme! ¡Déjate! ¡Váganme! ¡Váganme! ¡Vamos a hacer algo! ¡Vamos a grabar!